Una cara que se ve con mi tío, todo el niño Hoy quiero contarte, madre, las cositas buenas que tú haces por mí Cuántas madrugadas, cuántos de sueños perdidos, cuántas noches sin dormir Siempre te estás preocupando para que me sienta un niño feliz Y hoy si me ves un tío me da un consejo bueno para mí Madre, 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 madre sola y una Y el mundo le dice como mi niño y ninguno Madre, madre sola y una Y como mi madre con mi ninguna Soy sangre de tu sangre, qué cosa más grande yo quiero parecerme tanto a ti A Dios yo le pido, te deje conmigo y quiero que estés siempre junto a mí Madre, madre, madre A Dios yo le pido, te deje conmigo y quiero que estés siempre Adiós!